La estrategia de la gobernación del Valle para recuperar la seguridad en el departamento, así como las acciones preventivas y la articulación con la fuerza pública de las instituciones, fueron destacadas por los diputados del departamento durante un control político realizado en la Asamblea del Valle, el cual fue citado por los asambleístas Mariluz Zulvaga Santa, Rafael Rodríguez y Julio César García Varela. Aquí expusimos cuáles son las líneas estratégicas desde el gobierno departamental para la seguridad y la convivencia y cuáles han sido las líneas de acción tanto preventivas como de acción de nuestra fuerza pública frente a los últimos eventos presentados en nuestro departamento, cómo estamos articulando y demostramos ese trabajo que se viene adelantando a través de los consejos de seguridad para generar estos comandos conjuntos entre nuestra fuerza pública, donde esté la policía, el ejército nacional, el gaula, la fiscalía y que de esta manera se vengan dando las acciones de manera articulada y contundente. Lo que hemos visto a pesar de las acciones delincuenciales que ha vivido nuestro departamento, también ha habido una respuesta rápida y oportuna por parte de nuestra fuerza pública. La funcionaria dio a conocer los resultados que ha generado la ordenanza 425 de 2016 o tasa de seguridad en los últimos cuatro años destinada a la implementación de acciones contra la criminalidad. Y eso vinimos a mostrar también, expusimos financieramente cómo ha estado en recaudo de la tasa, cómo se han invertido esos recursos en los años inmediatamente anteriores y cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos para esta vigencia 2024-2027 en la inversión del fondo de la tasa de seguridad. Dijo que para este año se aspira a recaudar con la tasa de seguridad una cifra aproximada a los 30 mil millones de pesos que serán destinados a implementar más estrategias de seguridad, especialmente en aquellos municipios que este año han registrado aumento en delitos de gran impacto como el homicidio. Bueno, pues en este momento tenemos unas cifras estimadas del fondo de seguridad que van alrededor de los más de 30 mil millones que se esperan recaudar. Adicionalmente con los recursos del balance que se tienen y de recursos propios de libre destinación por parte de la gobernación del Valle. Sin embargo, estos presupuestos están sujetos a la construcción de nuestro plan de desarrollo, a la construcción del plan integral de seguridad y convivencia y la articulación que buscamos tener con todos nuestros alcaldes del departamento del Valle del Cauca para que estas estrategias sean de manera simultánea en el departamento y que por supuesto podamos trabajar todos hacia una misma dirección con un bien común que es la seguridad y la convivencia del Valle del Cauca. Los diputados reconocieron el trabajo que han ejecutado de manera articulada la gobernación, el departamento de policía Valle, las fuerzas militares, la fiscalía y las autoridades municipales en pro de la seguridad del departamento. Los diputados reconocieron el trabajo que han ejecutado de la seguridad del Valle del Cauca. Los diputados reconocieron el trabajo que han ejecutado de la seguridad del Valle del Cauca.